El gobierno de Nicaragua agradeció a los bomberos de Costa Rica que habrían llegado a apoyar en las labores de sofocamiento de las llamas que vienen arrasando con más de 7000 hectáreas en la reserva forestal Río Indio Maíz. Los bomberos de Costa Rica se habrían movilizado hasta la frontera nicaragüense, pero se tuvieron que devolver porque no los dejaron brindar apoyo. Luis Cañas, viceministro de Gobernación de Nicaragua, confirmó que el ejército incorporó más de 800 uniformados en las labores de control del fuego. Los militares trabajan junto a bomberos y personas de las comunidades en las labores de cerco de las llamas para evitar el avance del fuego, cuyos focos cada día van en aumento y han hecho incontrolable el incendio, poniendo en peligro la flora y fauna y amenazando a las especies en peligro de extinción, además de poner en riesgo a comunidades cercanas. Un helicóptero EBI-17 apaga fuego de la aviación mexicana también llegó a la zona a ejecutar labores de extinción de focos. No se ha confirmado si el gobierno del presidente Daniel Ortega seguirá aceptando el apoyo mexicano o también rechazará la ayuda. Gracias por ver el video. Gracias.